Se da la partida de la sexta del programa. Va saliendo por el centro de la pista Di Maio a tomar la punta. De inmediato Luna Nueva va igualando y va dominando. Luna Nueva quedó adelante, Di Maio en el segundo lugar. En el tercer puesto se ubica Hello Princess, cuarta Melisandre, quinta Florida Queen. A continuación Selección. Más atrás se viene ubicando El Soprano, Hermitaño, de colera Arena Du Gremio. Van llegando a la altura de los últimos mil metros, Luna Nueva por dentro, una cabeza. En el segundo lugar se ubica Di Maio, tercera pasando por fuera Florida Queen. En el cuarto lugar lo viene haciendo Hello Princess, quinta Melisandre. A continuación Selección, El Soprano. Van llegando a la altura de los últimos 700, Luna Nueva en punta. Luna Nueva medio cuerpo de ventaja. En el segundo lugar Di Maio, tercera Florida Queen. Se acercan a la recta final. Apareció Luna Nueva en punta, cuerpo y medio. En el segundo lugar Di Maio, tercera abierta Florida Queen, cuarta Selección. En el quinto lugar lo viene haciendo Melisandre con Hello Princess. En los últimos 250, Luna Nueva en punta. Luna Nueva lleva tres cuerpos de ventaja. Florida Queen pasa al segundo lugar. En los últimos 150, Luna Nueva adelante. Luna Nueva lleva dos cuerpos y medio, segunda Florida Queen. Luna Nueva en punta, Luna Nueva mantiene dos cuerpos, segunda Florida Queen y llegaron. El tercer lugar para Di Maio, cuarta Selección. Quinta Hello Princess, sexta Melisandre, séptimo El Soprano. Octava Arena de Uremio y no ha cruzado la meta Hermitaño. Gana la sexta del programa. El número seis, Luna Nueva con la monta de Miguel Vilcarima.